Está reprobado, ¿verdad? Está reprobado, como casi siempre sale reprobado el resto de sus miembros de gobierno. Me refiero al gabinete, casi el 70% dicen que cada día estamos peor. Y eso también es alarmante porque refleja que la población está perdiendo la esperanza poco a poco de este gobierno que pueda resolver los graves problemas que tiene el país. Así aseguró el diputado Norman Quijano que se encuentra el presidente de la República a dos años y medio de su gobierno. Sin embargo, para miembros del gabinete esto no debe generar preocupación. Vemos, como digo, con mente analítica, autocrítica y también con mente abierta porque sabemos lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo y, bueno, nosotros respetamos la opinión y la percepción de la población. El vicepresidente asegura que la calificación de la población no es alarmante y se centra en los puntos ganados y no en los que faltan para una nota perfecta. No hay que ser mecánico en eso. Las encuestas son una fotografía de un momento preciso, que responden a la emoción y a la percepción de la gente, que son correctas y no, pues sí se ha repetido. Por eso es que es importante seguir trabajando. Nosotros, si ustedes revisen las encuestas en América del Sur, a veces 30, 35, 40, 42, 44, nosotros estamos en uno a promedio arriba del 5 y entonces es importante. Vamos a seguir trabajando. Bueno, también el presidente decía que era cuestión de percepción cuando se hablaba de 6.000 homicidios, que ustedes, los medios, son los que exacerbaban esas cifras y cuando la ciudadanía que está en el territorio es la que experimenta esa zozobra y esa angustia que viven permanentemente al estar controlados los territorios por las pandillas. 5.1 es la más baja calificación que creo yo que ha tenido un gobernante después de la firma de los acuerdos de paz. Es la cifra más baja que ha tenido un gobernante. Para la población, el punto de mayor preocupación es la seguridad en el país. Esto, pese a que a partir de marzo de 2016 se lanzaron las medidas extraordinarias. De no haberse tomado las medidas que como Estado, porque los tres órganos del Estado y la Fiscalía nos reunimos, quizás como iba hasta el marzo de 2015, iba la alza. Quizás iba a ser la violencia o la delincuencia iba a estar peor que el 2015. El secretario de Gobernabilidad reiteró el esfuerzo que se realiza para dar tranquilidad a los salvadoreños. Ahí hay una mejoría expresada con bastante claridad de cómo se va avanzando. Es un tema muy complicado, muy difícil. Es un tema que nos concierne, por cierto, a todos. Y por eso hemos generado ámbitos de participación y de compromiso para tratar de enfrentar ese problema. El secretario de Gobernabilidad también hizo un especial llamado a representantes del Partido Arena para que de nuevo se sienten en las mesas instaladas en Casa Presidencial. Opinión del Partido Arena de levantarse de la mesa, de hacer una pausa. Nosotros no podemos hacer pausas. Tenemos que estar trabajando permanentemente para buscar acuerdos. No es posible que hagamos esas pausas. Los acuerdos, y ahí decía yo, los acuerdos es un objetivo y una demanda de la población, que busquemos acuerdos. Aseguró que el gobierno se mantiene a la espera de continuar con las discusiones en Casa Presidencial, incluidas las del Presupuesto General de la Nación del presente año. Para el noticiero, Angie Álvarez.